Chicos, el tema de la clase de hoy es cómo estar seguro siempre. Maestro Mike, somos adultos. Sabemos todo sobre la seguridad. No, chicos, no saben todo. Les falta mucho para aprender. Y Alia, si eres tan inteligente y lo sabes todo, puedes salirte. No, Diana, gracias. Me quedo. Chicos, ya sé que muchos de sus padres tienen autos, pero los autos son para adultos. No conduzcan nunca si no tienen una licencia. Maestro Mike, yo tengo licencia. Yo también tengo. Yo la tendré este verano. Maestro Mike, conduzco mejor que papá. Lo certifico. Maestro Mike, tengo una licencia para conducir motocicleta. Motocicleta. Maestro Mike, yo también la tendré este verano. Me alegro, chicos, pero antes de conducir, tienen que aprenderse todas las reglas de tráfico. Maestro Mike, yo probé el examen perfectamente. Yo estoy en eso. Estoy estudiando. Chicos, pero las reglas no son solo para conductores, también para piatones. No pueden caminar por las vías de noche, especialmente en ropa negra. Sí, Maestro Mike. Debes usar prendas reflectoras de luz por la noche. Tengo mucha ropa así. También, Maestro Mike, por protección. En la oscuridad, las chicas no deben caminar solas. Exacto. Podrían tener problemas. Así es, chicos. Son inteligentes y lo entienden. Espero que no tengan problemas. Seguro, Maestro Mike. Somos los maestros. El armario está a punto de estallar, pero no tienes nada que ponerte. Ven rápido. Buscas una minifalda súper corta o un vestido que combine con el color de tu cabello. Un arrojo intenso, pero el vestido maxiclásico se ve tan hermoso. Es que los jeans rotos se ven muy cómodos. En la ciudad de Diana, todos los sueños se hacen realidad. Diana, Diana, pregunta. Nastia, ya voy. Maestro Mike, ¿puedo hablar un minuto con usted? Sí, sí, claro. Quiero pedirle, ¿cree que pueda salir antes en las próximas dos clases? Por favor. Espera, Diana, ¿por qué accedería? ¿Acaso eres especial o algo así? Maestro Mike, lo que ocurre es que me mudaré y necesito tiempo para empacar. Sí, y la quiero ayudar. Por cierto, sería un permiso para todas las rebeldes y los basquetbolistas. Diana, ¿para dónde te mudarás? ¿Te irás de la escuela? No, no, Maestro Mike. Seguiré en la escuela. Solo me mudaré a otra casa. Mi casa. La llamaré Lady Bunny House. Así podemos pasar más tiempo con Diana. Pero, ¿han pensado en la seguridad? No es recomendable vivir lejos de sus padres. Maestro Mike, mis padres saben que me mudaré y además vivirán muy cerca. Bien, Maestro Mike. Nos deja salir antes. Con permiso. Rayos. Lialia siempre me escucha. De acuerdo, chicas. Les voy a dar el permiso, pero tienen que entrar a tiempo para clases. Seguro, Maestro Mike. Muchas gracias. Seremos puntuales. ¿Viste, Nastia? La pasaremos increíble. Sí, apenas si puedo esperar. Hasta luego, Maestro Mike. Hasta luego, Maestro Mike. Y casa, adiós. Nos vemos mañana, puntuales. Ranas, ¿qué van a ordenar? Tiramisu. Chicas, ¿ustedes? Carbonara. Dos pastas carbonara. Chicos, ¿qué van a ordenar? Pizza. Genial. Diana, no te enfades. Todo va a estar bien. Hay cuatro tiramisú, dos carbonaras y una pizza. Ok, ya encamino. Acá dejo la orden. No, no estoy molesta. Como muchos dulces. Debo subir de peso. Diana, te tengo noticias. ¿Sobre qué? Diana le dijo al Maestro Mike que se mudaría a algo llamado Lady Bunny House. ¿Puedes creerlo? ¡Qué genial! ¿Sabías de eso? ¿No? Shana, en lugar de dulces, mejor proba nuestra avena especial que tiene frutillas. Ok, Cami, dame una. Oye, ¿cómo lo supiste? Diana estaba hablando con el Maestro Mike después de clase. Diana, eso no es todo. Escuché a Nastia decir que algunos de sus amigos también vivirán en esa casa. ¿Cómo lo ves? ¡Demonios! ¡Qué suerte tienen! ¿Qué sugieres que hagamos? Primero, Diana, averiguar qué tipo de casa es Lady Bunny. Luego, escribiré un artículo y ahí entraremos a su casa. No, 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 no. Lialia, vimos una clase sobre seguridad. No es seguro entrar a una casa sin permiso. Diana, no es seguro sin el permiso de Diana, pero iremos como visita. Lialia, ¿cómo será eso? ¿Tocaremos la puerta y decimos venimos de visita? No, Diana. Iremos a visitar a Diana con la excusa de que haremos un artículo sobre adolescentes independientes que viven sin padres. Y así veremos qué tipo de lugar es. Muy bien, vayamos. Quizás todo sea de conejitos. Diana, es posible. Es la casa de Diana. ¿Ratas? ¿De qué están hablando? ¿Qué es esa Lady Bunny? Lean mi artículo y ahí lo sabrán. ¿Un capuchino? ¡Cami y nuestras carbonadas! Las seguimos preparando. ¡Preparando! ¡Cami, deprisa! ¡Tengo hambre! Oye, Shusha, no hay nadie en mi casa hoy. ¿Por qué no invitamos a los chicos por un rato? No, Yuli. Todavía necesitan un par de días para aprender. Deja que sufran. Entiendo, pero míralos. Se ven demasiado tristes. ¡Archum, qué tanto miras! ¡Quítate el disfraz y ven a jugar con nosotros! Sí, ven a jugar. Solo te dedicas a entrenar con las chicas. Vamos, chicos, no lo molesten. Podría ponerse a llorar. ¡Basquetbolistas! Si son tan rudos, usen este traje e intenten saltar. Es un deporte exigente. Sí, o sea, es un deporte brutal saltar con chicas. ¡Hola a todos! Bien, basquetbolistas, el maestro Mike nos dejó salir antes en las próximas dos clases. ¿Qué? ¿En serio? Sí, nos dio permiso por dos clases, así que por esa razón iremos a la... ¡Lady Bunny House! ¡Genial! Chicas, ¿para dónde van? Hoy tenemos práctica. ¿Por qué no me avisaron? ¡Archum, sí! No habrá entrenamiento hoy, porque me mudaré a una casa nueva y los basquetbolistas con los rebeldes irán para ayudarme a empacar mis cosas. Sí, ella no puede cargar todo eso. ¡Archum, entiende que queremos visitar la Lady Bunny House! Es la casa de Diana. ¡Archum, si quieres, ven con nosotros! No, me quedaré aquí. Debo entrenar. Tenemos una competencia pronto. ¡Archum, podrías relajarte un minuto! Estamos en forma. Somos las mejores. De veras, Archum, ven con nosotros. No, voy a entrenar. Tal vez en otra ocasión visite a Diana en su nueva casa. Bueno, como quieras, Archum. Bien, buena suerte. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos, mascota! ¡Hablamos! Chicos, espérenos arriba. Iremos al baño un minuto. ¡No te haremos! ¡Nos vemos arriba! Cielos, chicas. Hoy finalmente podrán conocer mi casa nueva. Todo está nuevo y hecho según mis gustos. Diana, ¿ya decidiste quién vivirá contigo? Por supuesto que yo. Soy su mejor amiga. Lo sabemos, Nopa, pero no lo hemos olvidado. También somos sus amigas y una parte del equipo. Bueno, Diana, ¿ya tomaste una decisión? Chicas, esperen que me mude primero y luego lo decidimos juntas. Oyeron, deje que Diana y yo nos mudemos y luego decidimos. Decidimos. Nopa, esta no es tu decisión. Chicas, no se peleen. Será algo que conversaremos hoy, luego de ir. Chicos, no me lo creo. Mi nena vivirá sola. Probablemente está viva con ella. Vamos, Michael. No presumas. Michael, no presumas. No vivirás con Diana. No lo creo. Si sus padres se enteran, te echarán de allí. Pequeñín, solo estás celoso, celoso porque voy a vivir con mi novia. Pero no sufras, pequeñín. Dima, ¿escuchaste? Sí, Michael se mudará con Diana. Deberíamos llamar a la mamá de Diana. Seguro ni lo sabe. Dima, no te metas en eso. No te incumbre. No, Kevin, la llamaré. Bueno, chicos, pasen mañana por mi casa. Me ayudarán a empacar las cosas porque me iré a vivir con Diana. ¿Acaso no escuchaste que no tienes permitido quedarte allí? Oh, el más aterrador de la escuela. Un terremoto. Un huracán. Diana es mi novia. Si nos mudamos o no, ¿quién eres tú para opinar? ¿Ah? Es el sobrino del maestro Mike. Escucha, si pones un pie en casa de Diana, meteré estos dos dedos en tu narizota. Y me alzarás del suelo. Te lo prometo. Eso lo quiero ver. Kevin, no te rías. La mamá de Diana no contesta. ¿Cuánto tiempo esperaremos? Al menos unos cinco minutos. Chicos, hola. ¿Qué esperan? No te importa. Cierto, no me importa. Solo los invitaré a mis clases de baile. ¿Qué? ¿Qué tipo de bailes? Yo practico esgrima. Yo karate. Y yo hago boxeo. Chicos, deberían probar otras cosas. Vengan a bailar a mi clase y les encantará. Lo pensaremos. Me gustaría bailar. Eso es algo para chicas. Bien, chicos, ¿vamos a mi nueva casa? Sí, a la Lady Bunny House. Diana, ¿viviremos juntos? Michael. Michael, te lo dije, te lo dije. Timmy, cálmate. Nadie se mudará. Vamos de visita. Bueno, vamos. No entiendo. ¿A dónde van? A un tal Lady Bunny. Tampoco entendí. ¿Michael quiere vivir con Diana? Michael nunca vivirá con ella. Genial, chicos. Bienvenidos a mi nuevo hogar. Pueden ponerse cómodos. Diana, ¿sabías que empacaré y me mudaré contigo? Oh, Michael, vas muy rápido. Michael, Diana no ha decidido quién vivirá con ella. Diana, tienes algo de comer. Tenemos hambre. Está vacío. Nena, espera. Yo soy tu novio. Tengo que mudarme aquí antes que cualquier persona. Yo seré quien se quede primero. Diana, ¿dónde está mi habitación? Seguro, si tú lo dices. Diana, dile a Nopa que no se tome atribuciones. Realmente me molesta. Chicos, no hace falta pelearse. Esta es mi nueva casa. Así que será un lugar para mis amigos. Las puertas estarán abiertas siempre. Pero no todos pueden vivir aquí. Por ahora, déjenme mostrar el espacio y las habitaciones. Diana, ¿puedo hacer del uno en tu nuevo inodoro? Sí puedes, Max, pero cierra la puerta. Ten dignidad. Muy bien, chicas. Dos de ustedes pueden quedarse a dormir aquí. Mari y Nastia, por hoy esta habitación es suya. ¡Sí! Diana, yo quería esta habitación. Nopa, ¿qué ocurre? Nosotras dormiremos abajo. Bueno, duerman aquí. Mañana dormiremos Diana y yo. Nopa, eso no lo decides tú. Es una decisión de Diana. Eh, Diana, ¿dónde está la sábana? ¿Acaso dormiremos sin acolchados? Chicas, las sábanas están en el armario. Hagan sus camas. Diana, queremos vivir aquí. Nuestros padres lo permiten. Bien, chicos, vendrán a visitarme. Pasaré mi tiempo libre aquí. Rayos, Michael, deja de presumir. Michael, ya deja de dar las cosas por sentado. Yo viviré aquí, así que mañana, pequeñín, me ayudarás a traer mis cosas. Escuchen, chicos, les mostraré dónde dormirán. Se quedarán en el estudio. Lo único que pueden armar es el sofá cama. ¿En el estudio? En el estudio, Diana. Dormiremos en la misma habitación, que no hay más espacio. Chicos. Bueno, nos vamos al estudio. Allí está el sofá cama. Chicos, pasen buenas noches. Diana, ¿en serio dormiré con ellos? Michael, hasta mañana. Bueno, Nopa, es hora de descansar. Diana, no quiero que nadie más viva en esta casa. Solamente deberíamos ser tú y yo. Nopa, tranquila. Todavía no he decidido quién va a vivir conmigo aquí. Chicos, esto es una broma. Ni siquiera cabemos los tres en el sofá. Sí, no hay problema. Aquí puedo dormir yo y ustedes se reparten el suelo. No, Max. Yo no dormiré en el suelo. Esto no lo aceptaré. Hablaré con Diana para que me dé una cama. Sí, seguro, Michael. Timmy, también puedes ir a pedir una habitación. Yo dormiré aquí solo. Diana, es lo justo. Soy tu mejor amiga. Está bien vivir juntas. Es normal. Nopa, está bien. Te entiendo. Lo pensaré. ¿Ahora qué quieren? Hola, chicas despiertas. Es que somos muchos en el estudio y el sofá es pequeño, ¿no? ¿De acuerdo, Michael? ¿Y qué es lo que sugieres? Sí, Michael. ¿Qué quieres? Cielos, no quiero nada. Es solo que su sofá es gigante. No es justo. Muy bien. Ok, Michael. Dormirás aquí. Entonces, esta es tu mitad del sofá. Y yo dormiré aquí, ¿sí? Y sin roncar. Genial. Muchas gracias, chicas. En serio. Rayos. ¿Y ahora por qué gritan? Diana, te dije que no debían venir. Estarán peleando por algo. No me gustó eso. Mejor veamos qué pasó. Nastia, Mari, ¿todo está bien? No, cielos. Tú no. Diana, parece que nos siguió desde la escuela. Vamos, levántate y vete. Diana, he venido hasta aquí para protegerte. Romeo, tienes que estar bromeando. ¿Qué haces aquí? ¿Eres un demente? Oye, protegeré a mi novia y tú vete de aquí. Solo intenta sacarme. Es un loco. Romeo, no necesito a un guardia. Por favor, sal de mi casa ahora o llamaré a seguridad. Sí, Diana, llámalos. De acuerdo, Diana. Estaré afuera. Si me necesitas, llámame. Qué intenso. Diana, está enamorado. Enamorado. Es un tóxico. Lo mejor será que llame a mis padres para que hablen con los de Romeo. Sí, para que no vuelva más por acá. Viste lo grande y fuerte que es. Sí, y como lo dejaste entrar como si nada. Bien, chicos, basta. No peleen. Mejor vayamos a descansar. Chicos, ustedes den de pulgar arriba, suscríbanse, hagan clic en la campanita y esperen nuevos episodios. Nos vemos luego y... ¡Adiós! Diana, ¿quién se mudará contigo? Chicas, mañana les digo. Mañana. Marina. Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.